10 de humanos, ¿verdad? Claro, 10 de humanos. Somos normales. Tener enfermedades así. Sí. Yo de chiquita. Pero yo siento más que eras como rebelde. No. No era tanto. No, rebelde no, porque era cosas que yo tenía ya. O sea, ¿qué necesidad tengo yo de andar robándome unas calcomanías? Pues nada más por andar fregando. No. Ahora que lo dices probablemente sí. Sí, porque así eres. Sí, es cierto. Y tipo, ya no robo, ¿verdad? ¿Y la regresaste o no? No, nunca regresaba las cosas. Oye, pues es que ahí andan unos zapatitos que me gustan y pues no los voy a robar. Esa etapa ya, Liz. Te pago. Pero... ¿De los que están por ahí? De los sí. Hay unos. Oigan, para toda la gente, necesito que me sigan, necesito que crezcan esos seguidores. ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram es valeria.garry, con doble R y latina, y de ahí van a sacar las demás redes sociales. Sí, pero hay muchas redes sociales que son falsas. Lamentablemente. Te pasa contigo, me pasa a mí, también en Facebook, hay como mil, pero no. Pásense en los seguidores, ¿verdad, Valeria? En los seguidores y, como les digo, en Instagram, de ahí van a sacar las demás redes sociales, porque ahí dice... Ah, están enlazados. Están todos enlazados. Conectados. Exactamente. Valeria.garry, y luego está Twitter y está Facebook también. ¿Canal de YouTube? Canal de YouTube, no, eso no es lo mismo. ¡Pues rápido, manita! Pues es que, mira, déjame encuentro primero. Bueno, está bien. Me encuentro. Yo digo que hagas el canal de YouTube tu primera aparición de la boda. ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Qué? Estaba pensando como va a tener casa nueva. Abrir un canal de YouTube que se trata de casas, así, para ver quién se quiere meter ahí de patrocinador. ¡Ándale! ¡Ándale! Yo tengo un muy bueno, este, tengo varios proveedores y contactos. Ay, hermana, pues, luego, luego, a ver, para que me den ideas de qué puedo abrir de canal de YouTube, de gente grande y adulta, ¿verdad? Claro. Madura. Pues, vaya, ya no estoy a una edad de andar haciendo ahí cosas de, ay, el reto del agua de Chile, ¿no? De los bombones. De los bombones, esas cosas, pues, no, ¿verdad? Ya somos señoras. Me veo mal. Bueno, ella todavía no, pero pronto lo será. Se ve mal, se ve mal. Pero entonces, cualquier idea, ahí escriban mi Twitter. Se lo voy a dar de una vez. ¡Dale! Valeria Garry, así, simple. No es como mi Instagram, que es valeria.garry. Este es corridito, valeria.garry. Para que me conozcan, pongo cosas bien padres. Está bien. Ay, no les pongan cosas malas porque los quema, bastante. Los quemo y yo soy bien contestona. A mí no me importa, yo no tengo piedad, así que conmigo no se metan. Tú no te dejas. Muy bien, así debe ser. Hay unas que nos aguantamos bastante, pero pues, ni modo. No, 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 yo qué necesidad, ¿eh? Qué necesidad. Yo sí, porque digo, ay, pobrecito, Diosito lo bendiga y va. No, tampoco es como que le contesto a todos. Eso sí. Los que nada más están ahí. Comentario que me dejan bonito, comentario que yo le doy like, porque a mí me gusta premiarlos por tanto cariño y tanto por. Ay, qué buena eres. Ay, sí, soy así, soy bien así, en quién sabe cómo. Pero cuando se enojan, hombre, mejor me voy. Es que, ¿de dónde? ¿Ya o qué? ¿Ya? ¿Qué? ¿Ya? Ah, no, todavía no, faltan ocho, siete. Entonces, Valeria Garry y Liz TV. Exactamente, en Instagram. Después le doy los otros. Bye. 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 Bye.